suena la campana y dice clav, clav, suena lo, dice clav, clav, dice 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 clav, hey, manos arriba, él va a morir ahora, o soy cordobés, vino con soda, o soy cordobés, vino con soda, no el hater que vino por moda, La concha de su madre dio Demasiado estilo la vida me lo dio No te da vergüenza hablar eso con tantos chiquitos En esto lo hago y el dedo acá la encaja Que no me hable de coger porque el gordo se mata paja Voy a agarrar rimas y les voy a dar placer Es Infranich, es profesor de rimas men Enseñales un ejemplo de lo que no hay que hacer En esto lo hago bien y esto se sube Y a mí no vengas a presentarme a tus amigos youtubers Dense cuenta que acá no me falta confianza Que con lo del Chapo Martínez a todos nos alcanza ¡Tiempo! Claro que cabrón, cada vez que vengo saben que pasa Yo tengo el arte, pero coño, ¿cómo voy a insultarte? Como no tienes tus propios recursos, recurres a imitarme Recurro a imitarte, corre de la primera fila, niña O voy a robarte ¡Vamos! Así funciona en este parque Otro fracaso, como ayer con el descarte ¡Déchelo! Con el descarte, qué cabrón Puta putante con force, que es peor Ven que siempre parto porque yo soy más sincero Porque yo soy el más hardcore cuando suena con el rapero Ustedes dijeron, parto y es sin relevo Nosotros tenemos seguridad, tenemos huevo Huevo tiene la gallina Qué pena, a uno lo asimila Despertaste populista esta semana Una mano arriba del que fuma marihuana Marihuana, una mano arriba del que se acuesta con su hermana ¡Bueno! En la pista, ahora sí, que me puse marilita Mira, morbo también De la hermana de yo levanta hasta el pie Pero es el versión Hacendado El versión Hacendado, de repente Soy Mowgli, un tío indiferente Y creo que esa actitud de prepotente Es la que has hecho que seas un fracasado siempre ¡No! Dice que soy un fracasado ¡Todo el mundo rrrr! ¡Fracado! Mira, aquí Limón ya te desespera Porque te apuntas aquí con los zapatos de la bolera Porque soy más grande Y tú ya das vergüenza ajena Me corto las manos Así pongo la sangre en mis temas En mis temas, temas trostení Y, ¿cachai? Que yo ya soy único Hablando de amor Me parece único Así es como se enamora el público ¿De qué estás hablando? Si es que no te has sacado Así es como desplazas siempre en improvisaciones Yo, yo Me toca con un gordo Con cara de poco hombre Después de esta batalla Puede que te trastornes Asesino era tu nombre Más que asesinar MCs El gordo asesina postres Yo asesino Asesino jueces Asesino a ti desde que tenías nueve meses Te voy a matar MKS Ay, perdón, perdón Es que este perro se parece Se parece Yo sueno la instrumental Le voy a mostrar a este tipo que yo soy genial Mbaka, perdón por parar Perdón por parar Pero creo que ahí Creo que ahí ha pasado algo, hermano ¡Páralo, páralo, vence! Creo que ahí ha pasado algo, hermano ¿Qué pasa, chavales? Se ha desmayado, se ha desmayado A ver Con gana el bota en la batalla de gallos Una puta polla ahora cojo y me desmayo Ay, en serio, primo, esto es lo que hay ¿Y qué me contan tan niñado? ¿Sabes? Te mando a Hawái Y cuando yo le diga hip También quiero que digan hop Si esto es hip Y esto es hip Cuando me digan hip Yo quiero que digan hop Este tipo no lo dijo Porque nunca lo sintió Oh, Dios Hacia la cosa, Mike Cuando ni en tu casa Tú puedas quitarme el título Dice que me gana Yo no lo escucho Si me gana igual No me va a cambiar mucho Aunque pierda Esta gente se va a llenar de orgullo Esa es la diferencia Entre mi país y el culo Y con cada rima que te encajo Yo rapeo por pasión No por trabajo Perdona, yo no desciendo un carajo Es imposible bajar Cuando ya naciste abajo Vos te vas pa' la mierda Bobo yo te topo todo Y en modo leyenda Diciéndose vos cita Vos pretendés ganarme Soy la cebolla Pero es un tema aparte Que te voy a hacer llorar Cuando quieras cortarme ¿Entendés la diferencia? Vengo con la rima Y te demuestro la presencia Digo papo Y ustedes dicen cancha Papo Se moja su bombacha ¿Entendés la diferencia? Vengo con el rap Se curo lo engancha Como un mascherano Yo pongo huevo en la cancha Si yo digo papo Ustedes dicen cancha Papo Te gané la revancha Cuando agarro el nitro Me hablan a la cucaracha Papo en el freestyle De la lista lo tacha Si yo digo papo La gente dice cancha Papo Se terminó tu racha ¿Sabes qué pasa? Te lo dejo claro Tu racha se termina Si no es al dedo del jurado No sabes que a mí No me hieren El moglijao Si quieres te mete una piña Esto es el forno Yo soy Lolito Fusionado con el ninja Yeah La mano para arriba Todo el mundo sabe Que esto aquí es otra liga Este año me saco el nabo Todo el mundo Felificado Tiempo Marpla Out 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 Tres Dos Uno Tiempo Con la rima Yo siempre me pongo pillo Acá No hace falta apretar el gatillo Si quieren lo humillo Querés el 308 A este lo robás Con la mano en el bolsillo No hables así Que vas a joder El efecto de tus vocales El efecto de tus vocales Que me estás diciendo Yo soy bueno Y encima lo noto Las cuerdas vocales Me las vais a romper vosotros Pero a ti las cuerdas Te las va a tentar otro Que tú eres bueno amigo Quieres que te diga Porque eres conocido Respeto a la gente del público Por favor Porque acá la gente de acá arriba Son los que están participando Lo abajo por favor respeten Por favor El Joe Gio El Joe Gia El Wos De toque Decía Que estábamos en polos diferentes Y no comprendía Dale gordos Te sigo esperando Acá en la cima Pedazo de estúpido Lo acoto yo Ya te acoto una chica del público Estos raperos Nunca me van a dar competencia Menos cuando invitan A sus amigos En eventos de menores Para incitar a la violencia ¿Eres uruguayo? Esta pinche ramera Si es la misma puta mierda Más barras en su bandera Yo no traigo barras Pero traigo mugre Escupida en ácido Pa' que la barras Porque eso es mi puta Si se narra Me llevo tu sangre Y la toman una jarra No se te ve contento Todos saben Lo que yo represento Escuchen este momento Hasta tu amigo Te hizo así diciendo Grande Calota muerto Los matos con arma de doble filo Y la mano doble Pobre es tu mente Pobre es tu saliva Y si estás colgado en mi piel La única forma de que vos llegue arriba No me incentiva Yo no pienso gastar saliva Porque solo hablaste gilada Y a la gilada Nunca vida ¡Bossé! Me digo temprano No lo compré en Collegía Fue un higieniano Luego también esto El tipo no se entera Dice no tira personal Habla de toda mi carrera ¿Él se quiere un Viagra? ¡Sí, sí! ¿Él se quiere un Viagra? Él me decía Vino a poner el culito El nieto se la pone ¿Quieres la verdad? Madre mía. Vamos a hablar de la verdad, venga. Mira, quiero ruido, ruido, ruido. Para Mr. Ego la verdad siempre ha sido un problema, porque realmente no es trascendente con un tema. Quiero oíros a todos. Ella me dice que la... Ahora, ahora. El tema de Mr. Ego todos. ¿Lo ves, idiota, el silencio hoy ha hablado por sí solo? ¡Gii! ¡Calma! ¡Calma, nenes! ¡Gii! A ver, no paremos las batallas, niños. ¡Calma! ¡Calma, nenes! 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 ¡Calma, nenes!